Hola, buenas tardes. Bienvenidos al portal de Den Brujo. ¿Sabían ustedes que el que usted quiera hacerle brujería a un alguien, o simplemente leer el tarot, incluso jugar a la tabla ouija, o hacer imposición de manos sin una guía adecuada, ¿puede ser extraordinariamente peligroso? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser tan peligroso hacer estas cosas? Primero que nada debes saber que sin un previo entrenamiento, las personas que hacen estas cosas, aparte de poder caer en ruinas y situaciones altamente tormentosas, ¿se le pueden venir pensamientos tales como estos? Pensamientos como, por ejemplo, querer matar a su mascota. Sí, matar a su mascota, torturarla. Deseos intensos de acostarse con el hermano, con la madre, con el padre, o violar, ¿por qué no?, a una hermana. Pueden venir pensamientos y sentimientos horrorosos de esa clase de pensamientos altamente destructivos que pueden impulsar a la persona a querer beber sangre, matar animales, violar, destruir, asesinar. ¿Por qué puede suceder todo esto? Tomen atención para que aprendan de tal manera que no cometan este error. Buenas tardes. Bienvenidos al curso Hechicería 2. El conocimiento. Estimados amigos, hoy día voy a explicar esto con el serio propósito de que ustedes entiendan por qué el que está siguiendo este camino tiene que darse la paciencia y el tiempo para ir paso por paso desde el curso Hechicería 1 del primer video hasta este video hasta el actual, ¿no? con mucha calma porque ahora comenzamos la parte Entrenamiento. Pero para entrenar tienen que saber y para eso tienen que ir paso por paso desde el primer video hasta este actual con paciencia perseverancia repitiendo una otra y otra vez. cada ejercicio que yo les voy enseñando por lo tanto mis estimados aprendices hoy día van a entender el por qué no se pueden saltar ninguna etapa el por qué el hacer estas cosas sin un previo entrenamiento puede transformarte en un psicópata sexual puede transformarte en un violador de tu propia hermana el hermano o el asesino de tus padres todo lo que acabo de nombrar como por ejemplo el reiki que parece tan hermoso el reiki o imposición de mano ¿por qué es tan peligroso? sin un previo entrenamiento les pido que tomen atención vamos a imaginar que esta cajita permiso que esta cajita esta hermosa cajita que ustedes están viendo acá que tiene perlitas y cosas muy bellas es una niña que le pondremos como nombre Juanita Juanita guiada por la curiosidad desea aprender de la hechicería del conocimiento del cómo influenciar sobre las personas como vengarse Juanita le tinca un equis día también querer jugar con la tabla huija bueno Juanita no sabe no tiene idea que mientras en sus pensamientos divagan estos sueños y anhelos de poder conocer las artes sea lectura tarot manos encantamientos hechizos y todo eso todos los pensamientos de Juanita mientras ella lo está deseando anhelando no sabe y les pido que miren que a su alrededor hay seres seres grandes seres más pequeños diferentes tipos de seres estos seres que están en torno a Juanita y en torno a todos nosotros se llaman espíritus en pocas palabras el espíritu es una persona cuya única diferencia como por ejemplo con Marco Antonio que les está hablando es que Marco Antonio en este momento está en un cuerpo de carne esto este cuerpo es netamente el transporte de aquel espíritu cuando la persona fallece muere para las chalas el cuerpo se pudre se echa a perder pero el espíritu sigue intacto ahora si aquella persona que murió hizo las cosas bien y acepta y acepta perdón su muerte entonces esta persona trasciende es decir se va de este plano terrenal a formar parte de la energía universal llámesele Dios o como ustedes le quieran decir pero hay otros espíritus que no se van vuelvo a repetir hay otros espíritus que no se van que no se van del plano terrenal se quedan acá vagando vagando es decir dando vueltas caminando por las calles ellos no pueden dormir por lo tanto pasan todo el día vagando mientras tú estás haciendo el amor tenlo por seguro que hay varios espíritus que te están mirando diciendo dale 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 de verdad es así otros dicen oh que fome porque estoy diciendo esto con un tono cierto de de sonrisa para que ustedes sepan que aparentemente estamos haciendo solo las cosas pero no es así hay muchos espíritus que se quedan acá les cuento por ejemplo vamos a imaginar que este monito este esta muñeca o muñeco no sé este se llama Arturo Arturo en su vida terrenal cuando tenía carne encarnado ¿no? Arturo le gustaba la droga pasta base cocaína crack y le hacía todo eso se mata trabajando se mata haciendo cosas para tener dinero y comprar drogas muere y él y él en vez de aceptar su muerte y irse lo único que le va a pasar es que Arturo dice oye quiero fumar pero no puede ¿por qué no puede? porque él puede ver la droga puede ver donde está puede ver la caja pero cuando él va a intentar tomar la caja no va a poder cuando él va a intentar tomar la droga y echársela a las narices no va a poder por lo tanto este ser va a quedar vagando vagando buscando el cómo encontrar la forma de seguir drogándose ahora vamos a imaginar que este segundo muñeco es un hombre escorpión pongámosle ángelo como buen escorpión es lujurioso le gusta la buena comida pero también le gusta el buen sexo pero el sexo le gusta más que la comida y a él le gusta tener relación y es fanático por el sexo entonces cuando muere en vez de irse a la energía universal se queda acá y se da cuenta que puede ver a las mujeres desnudas sí desnudas y ángelo ooooh y las mujeres desnudas y le va a querer tocar y se va a dar cuenta que no puede que sus manos no tocan nada vamos a imaginar ahora este muñeco le vamos a poner Jeffrey Jeffrey Gammer psicópata violador le gusta torturar animales cortarlos abrirlos verlos le gusta violar hombres y matarlos y comérselos incluso se muere y en vez de irse a la energía universal Jeffrey se queda acá con tremendos deseos de violar a hombres y matarlos y se deleita mirando cosas por ejemplo Jeffrey se podría ir a donde están los reos en las cárceles para ver como unos se violan a otros y por último vamos a poner este chiquitito ¿no? vamos a poner acá al espíritu de un traficante que está acostumbrado a violarse a las niñas que está acostumbrado a matar que está acostumbrado a hacer lo que él quiera a este traficante le vamos a poner Marcelo ahora para que me entiendan vamos a imaginar que Juanita en su mente está pensando ¿cierto? en que quiere ser bruja que le hace brujería esto o que va a leer la tabla o que va a sanar a alguien imponiente y cosas así mientras Juanita está pensando pensando y pensando no se da cuenta que este personaje al cual ya se me olvidó el nombre no Arturo no era el primero ya pero este personaje que se me olvidó el nombre ah sí Arturo Arturo está cerca está cerca de ella y por qué está cerca de ella Arturo también está Ángelo también está Jeffrey y también está Marcelo parece que dice Marcelo el traficante Juanita no los ve pero por qué ellos están cerca de ella porque deben saber que los espíritus inmundos al principio se quedan vagando mirando caminando para allá caminando para acá mirando 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 deseando deseando y deseando pero descubren que hay una forma de poder volver a sentir las sensaciones que tanto anhelan sentir como por ejemplo Arturo necesita droga droga cocaína marihuana cigarro alcohol descubrió que como espíritu no puede hacer nada pero si se apodera del cuerpo de alguien podría hacerlo a través del cuerpo de ese alguien Arturo descubre entonces que él puede volver a sentir los placeres de la droga a través del cuerpo de alguien por otro lado Angelo el escorpión fogoso descubre mirando a otros espíritus inmundos que si él entra al cuerpo de alguien puede volver a vivir aquellas sensaciones lo mismo con Jeffrey el descubre que si entra en el cuerpo de un alguien puede vivir a través de ese alguien sus cosas oscuras y el traficante igual pero como pueden entrar como pueden hacerlo ellos van a buscar a alguien a un alguien que les abra la puerta me explico recuerden estos espíritus inmundos van a buscar a un alguien que les abra la puerta y como se puede abrir esa puerta primero vamos a lo de Juanita y después vamos a lo otro Juanita en su afán de querer practicar ver la hechicería no haya nada mejor que ver videos de youtube y alguien dice ando a buscar tierra de cementerio busca un gato negro y cuestión así Juanita tiene un gatito negro pero le da pena le da pena entonces Juanita busca otras cosas y se mete en libros y se mete en cosas hasta que equit día guiada por el entusiasmo y el deseo comienza a entrar a este mundo sin el conocimiento que es lo que pasa queridos amigos para que entiendan ahora los espíritus inmundos notan que Juanita quiere entrar en el mundo de la magia o en el mundo de la huija o en el mundo de la sanación entonces Arturo no puede meterse al cuerpo de Juanita no hay forma pero él va a hacer lo siguiente Juanita Juanita esa vieja es mala te odia te tiene envidia hazle brujería hazle brujería aparece entonces Ángelo en el escorpión Juanita Juanita mira que está rico tu primo está espectacular tu primo Juanita Jeffrey no tienes que tener pena Juanita de matar ese gato si quieres el poder tienes que hacerlo Juanita lee el libro tanto Juanita de Goya el traficante Juanita Juanita tú eres poderosa tú puedes matar puedes mandar puedes hacer lo que quieras tú tienes poder Juanita atrévete todos esos pensamientos vienen a Juanita y Juanita dice ¿por qué no? y de momento que pesca su gato hace una cruz perdón hace una estrella no voy a decir lo que iba a decir ya pero Juanita pesca al gato lo mata hace una X dibujo en el suelo coloca una X vela en X posición y cuando Juanita está haciendo eso ¿saben lo que pasa? una parte del campo energético de Juanita se debilita y esto hace que se abra una puerta vuelvo a repetir cuando Juanita mata al gato cuando hace los dibujos cuando empieza a colocar las velas guiada por estos malos pensamientos que le llegaron a su cabeza producto de los espíritus mundos que estaban en su entorno en ese momento el campo protector de Juanita se debilita y se abre la puerta ¿sí? se abre la puerta ella genera un canal que se llama como la gente dice hoy abriste un portal no es así pero algo parecido y en ese momento cuando ella abre el portal puede entrar Arturo en su cuerpo Angelo Jeffrey y el narco todos adentro y Juanita espíritus del más allá vengan para acá destruyan a este maldito perro hagan esto quiero sanar a mi tía sánate tía sánate tía te mando mi energía imposición de manos o el tarot o la Ouija o el Charlie Charlie y ella no sabe que abrió la puerta Y curiosamente Lo que Juanita estaba pidiendo Resulta ¿Y por qué resulta? Porque los espíritus inmundo Las van a ayudar ¿Las van a ayudar gratis? No Los espíritus inmundo Las van a ayudar gratis No amigos No mis estudiantes Ahora Juanita se va contenta a su casa Le contaron que La persona que ella tanto le tenía odio Curiosamente sufrió un accidente grave Juanita dice ¡Bien! ¡Bien! ¡Me resultó! ¡Soy bruja! Pero en la noche A Juanita le dan una gana loca De salir de la casa Y no sabe el por qué Ni cómo ni cuándo Le pide a alguien un cigarro Y de ahí A la marihuana A la coca ¡Oh! ¡Genial! ¿Es ella? ¡No! Es el espíritu De Arturo Que se apoderó De la mente Y cuerpo De Juanita Luego Juanita va por la noche Y va Y se acuesta con el primero que milla en la calle O Algo peor Le gustó el hermano Pero no Porque le haya gustado el hermano Sino porque el espíritu De Ángelo El sexual Mezclado con la energía de Jeffrey Y del narco Juanita se acuesta con el hermano O lo viola más bien dicho Para los padres se volvió loca Es una trastornada de miércale Es una enferma Es una psicópata Que mató al perro Juanita Santo Dios Mató hasta el perro Papá yo no fui Papá yo no fui Y nadie le va a creer a Juanita Que ella no fue Nadie Y Juanita realmente No mató A su perro No violó A su hermano No tagió No se drogó No hizo nada de eso Pero si es tu cuerpo Tú lo hiciste Juanita Está en la cámara Está todo Pero nadie sabe Que los que hicieron eso Son los espíritus Del narcotraficante Del drogadicto Del psicópata sexual Del ángelo De Jeffrey El asesino en serie Norteamericano Nadie sabe eso Y los días de Juanita Van a terminar En un manicomio Y los espíritus Van a seguir con ella Todo el tiempo Que Juanita Les sirva Luego Se van a ir Se van Y a Juanita No les sirve Porque en el hospital Le ponen droga Le hacen dormir Muchas cosas Entiendo en mis alumnos Porque es tan peligroso Entrar al camino De las artes Sin entrenamiento Los espíritus inmundos Siempre Hacen ataques De índole psicológico Atacan tu mente Vamos a ver otro caso Andrea 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 No le interesan Las artes Ni la brujería Ni nada de eso Pero es Una maniática Depresiva Para los espíritus Que es genial Porque es genial Porque esta maniática Depresiva Es más fácil Trabajarle la cabeza Mátate Arturo El drogadicta Le dice a Andrea Mátate Andrea El mundo no te quiere Eres basura Hazlo Tu vida es un asco Angelo Le dice a Andrea O a Juan Tu vida es un asco Mátate Nadie te quiere Es de noche Entonces Este espíritu El de Jeffrey Se aparece Frente a Andrea O Juan Y Andrea dice Dios santo Vio una sombra Bisombras Y comienzan A destruirla Psicológicamente Día a día A hundirla más A meterle ideas suicidas En la cabeza ¿Con qué propósito? Debilitarle tanto Debilitarle tanto Su psiquis Dañarla tan fuerte En su mente Que Andrea Pierda su campo ¿Por qué lo pierde? ¿Por qué lo pierde? Porque su campo energético Ahora Como le quieran decir Cuando una persona Se deja de amar Cuando una persona No se respeta Cuando una persona Se suicida O tiene intenciones Suicidas Se debilita Al extremo tal Que abre la Puerta Y es aquí Donde se repite La historia Se mete El delincuente El narco El violador El psicópata Y Andrea No va a saber Por qué De la noche A la mañana Va a querer No matarse Si no matar A las personas Que le hicieron Sentir esa pena Andrea Va a querer Vengarse Ahora Andrea Se va a dar A la vida loca Ir a fiestas Tomar trago Drogarse Meterse Con quien sea En la cama Producto de qué De que los espíritus Entraron en ella Les pido Encarecidamente A mis alumnos A los que están siguiendo El curso de hechicería Dos El conocimiento Que no se pierdan El próximo video Porque en el voy a decirles El cómo ustedes Se pueden dar cuenta Cuando estos seres Pretenden entrar En su cuerpo O ya están dentro ¿Sí? ¿Cómo pueden hacer? ¿Y cómo defenderse De eso Cuando estos ya están Adentro Suyo? Esperando Que me hayan entendido Se despide Marco Antonio Que no se hayan entendido ¿Se pondrá Gracias.